¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! Por esta vez el Mesías ha llegado con unos minutos de retraso. Enhorabuena, don Baldomero. ¿Un niño? Sí, un barro. Dímelo, Señor. El Señor se ha lavado. Ha llegado el delfín. Placidosa, la has ganado tú. ¿Por qué te has escondido ahí? Mira, si el día que doña Bárbara, tu madre, me pidió que fuera tu gallo, me dice que iba a tener que ir vestido así, sintiéndonos el alma, le digo que no. Díselo ahora y que me busquen otro acompañante. Bien sabes tú, pícaro, que yo no te dejo en manos de nadie. Pero, delfín, hijo, ¿por qué no quieres ir al colegio si yo no te acompaño vestido así? Porque estás muy guapo, plácido. Pues si a mí, delfín, le gusta que vaya así, así voy. Va, que se ría la gente cuando me mira como si viera un payaso. Que a mí, delfín, le gusta, pues todos tan contentos y pongámonos el mundo por montera. Aquí llega tu prima, delfín. Ya tienes una hermana. Ahora ya no podrás jugar conmigo. ¡Mamá, no empujá! ¡No es mentira! Pasad, pasad. ¿Te gustaría quedarte a vivir con tu primo? Mucho, mamá. ¡Qué ricura de sobrina tengo! Más que sobrina hija. Porque tú vas a ser una hija para mí. ¿Verdad, Jacinta? Es muy triste criar a un niño solo. ¡Míralos cómo duermen! No son los ángeles. No he visto nunca ángeles. Pero así deben ser. O Dios no es tan bueno como yo creo. O me he de ayudar a pasar esta pareja de ángeles. Desde la cuna al tálamo. No te precipites, hija. Primero que crezcan. Que el chico la corra, que se espabile. Y si luego se quieren, pues que se casen. No vayamos a hacer lo mismo que hicieron con nosotros. Que nos casaron como a los gatos. Los matrimonios de gatos son los que dan mejor resultado. Si tú y yo nos hubiéramos casado por amor, a lo mejor a estas horas estábamos el uno harto del otro. Nada, nada. De la cuna al tálamo. Amén. ¡Hala, vámonos! No se vayan a despertar. Amén. Amén. Amén.